Este domingo 12 de julio se realizará la prueba de admisión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Para comentarnos de esto tengo a mi lado a profesor David Ruckman, decano de esta facultad. Coméntenos un poco, profesor, de las carreras que están ofertadas en esta prueba de admisión y cuántos estudiantes van a, o cuántos aspirantes van a presentarla. El domingo 12 de julio a partir de las 7 de la mañana en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y en el edificio de posgrado de esta misma facultad hermana se llevará a cabo la prueba interna de admisión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Este año por primera vez simultáneamente estarán presentando los aspirantes a cursar estudios de derecho, estudios políticos y ciencias fiscales. Son 3.559 aspirantes discriminados en 2.858 para derecho, 144 para estudios políticos y 557 para estudios fiscales. Distribuidos en 68 aulas que serán coordinadas por los aplicadores que son nuestros profesores de la facultad. Este domingo está garantizada con la prueba interna de ciencias jurídicas y políticas, está garantizada la seguridad, la logística, que consiste en la movilización de las rutas en los lugares de siempre, Avenida Bolívar, Avenida Sedeño, para atraer a quienes no puedan venir por vehículo propio, por iniciativa propia, acá al Campo Várvula. Tendremos la coordinación con los organismos de seguridad del Estado y el organismo interno que es PICSU de la universidad para garantizarles seguridad, logística, movilidad a todos estos aspirantes y a sus familiares que estarán presentes este domingo. Profesor, ¿igualmente habrá acceso al estacionamiento común de las facultades de fases de educación y ciencias jurídicas? Así es, habrá acceso a los estacionamientos, generalmente en la facultad, en el estacionamiento que es común con educación, donde se paran los profesores, sin embargo, en fases es donde creemos que los aspirantes pueden estacionarse, porque es el lugar idóneo de acuerdo a las normas de seguridad donde ellos se van a ubicar. ¿Las unidades de transporte también saldrán del arco de Várvula? Del arco de Várvula, las rutas usuales, Avenida Cedeño, Avenida Bolívar, Ateneo de Valencia, arco de Várvula, las traen hasta la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ¿A partir de qué hora comienzan estas rutas a funcionar? A partir de las 6 de la mañana y a las 7 de la prueba. ¿Qué deben traer los aspirantes el día de la prueba? El día de la prueba los estudiantes tienen que traer los dos carnets sellados por administración que generó el sistema y que ya ellos lo hicieron en un proceso de verificación por acá por la facultad. La cédula de identidad laminada o el pasaporte, no hay otro medio de identificación. Y por supuesto está prohibido el uso de celulares, está prohibido el uso de otros mecanismos desde el punto de vista electrónico para acceder a la prueba y por supuesto traer el lápiz y la voluntad para presentar la prueba. ¿Los resultados de esta prueba para cuándo se darán? Como siempre, al final de la tarde se publica el patrón y los resultados, es decir, la calificación de cada aspirante a través de la página web de la facultad. ¿Y la asignación de los cupos? La asignación se dará en las próximas dos semanas de acuerdo al cronograma. Muchísimas gracias. Escuchan palabras del profesor David Ruckman, el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, informándonos que este domingo 12 de julio se va a realizar la prueba de admisión de las carreras de Derechos, Ciencias Fiscales y Estudios Políticos. Prueba de admisión que será realizada en el edificio de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el área de posgrado de esta misma facultad. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.